¿Cómo están? ¿Cómo estuvo la cena, Diego? Bien, bien, genial. ¿Últimos días disfrutando de Argentina? Sí, últimos días. ¿Cuándo volvés a Duay? En una semana. ¿En una semana? En una semana. ¡Chao, Beto! Estuvieron cenando con Beto Cayela. Te quiero. Beto, ¿podemos sumarlo un segundito? Sí, cómo no, cómo no. ¿Estuvieron cenando juntos? Ah, pensé que se iban a dar un pico, casi. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Escuchame. Está espectacular, mirá cómo está. Está flaquito, diría su señor. Vamos a trabajar un poquitín de abdomen. Estuvo jugando al fútbol, además. Sí, pero está duro de acá. Ella está, en su mejor momento, está muy enamorados. A propósito de que salieron algunas versiones. Muy maricón él, con Rocío. Estábamos así, dice. Vamos, dice. Sí, mi amor. Ella manda. Ella manda. O sea, en la cancha, ¿viste? Burru, burru, vos parate allá. Acá Rocío dijo, vamos. Sí, dijo. Está hecho un maricón enamorado. O sea, bien, bien, cuidado, bien de salud, bien de la cabeza, bien con la familia, con el nieto, con... Yo creo que está en su mejor momento. ¿De qué hablaron hoy en esta noche? Sí. Y estando con Diego, hablás a mitad de fútbol, porque yo le digo una pregunta que nunca le había hecho. Final con Alemania. Los alemanes se ponen dos a dos y se venía a la noche porque Alemania siempre gana. Claro. Y en la mitad de cancha van a sacar con Burru, Chaga y este le hace así. Siempre me quedó lo que le digo, ¿qué le dijiste a...? No podemos perder este partido. No podemos perder este partido, dijo. Te vas a Dubái y... ¿hay posibilidad de que te vengas a vivir a Argentina o no? ¿Tenés ganas? Puede ser, puede ser, lo estamos resolviendo con Beto. Todo puede ser. Acá manda la rubia. Pará, esto es nata de quien digo, yo me enganché. No, 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 pero Beto, por favor, un honor que hayas estado, Beto. Estuviste, digamos, estuvieron viendo, viste que tuviste viaje con Hanna, pero viste también a Dalma y a Yalina, estuviste con ellas también. Sí, 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 estuve con ellas. Todo bien. Bueno, yo amo a mis hijas. No sé por qué se empeñan en querer hacer problemas. Yo no tengo problemas con nadie. Mirá, cuando estuve 0,0, estaba bien con mis hijas. Hoy estoy 100 más más y estoy bárbaro con mis hijas. Así que... Se inventan cosas que dicen que estabas alejado. ¿Te acostumbras al invento de la... Eh... Que tenemos un país espectacular. Bueno, el tema son los traidores. Porque antes, antes, los bol*** rondaban por todas las esquinas. Hoy, los traidores rondan las esquinas. ¿Y quiénes son esos traidores, Diego? La gran mayoría. La gran mayoría. Hoy, los traidores superaron a los bol***. Muchas gracias, Diego. Gracias a vos. Gracias.